Capítulo 1 El 11 de septiembre hubo un golpe militar en Chile, el 13 era mi cumpleaños y fue el día en que nos cambiamos a donde mi tía que estaba muy enferma. Después supimos que a mi papá lo andaban buscando. Yo quiero ser escritor. En el colegio el profesor dice que tengo pasta, aunque aún no puedo escribir bien el alemán, pero cuando llegamos ninguno sabía hablar. Tengo una amiga alemana, la Edith, y siempre la visito después del colegio y nos damos unos besos hasta quedar colorados. El sábado voy a ver jugar alerta a la Limpia Stadium, me gusta como juegas Cosredes, me recuerda mucho a Castelli, que jugaba allá por el Colo-Colo, que era de la unidad popular. Mi papá dice que un gobierno como el de la Junta Militar tiene que caer muy luego, porque nadie en el mundo los quiere porque la gente sufre mucho. En el colegio nadie sabía dónde estaba Chile, me preguntaron cuánta gente caía en ese país tan flaco y no me creía que 10 millones, les conté que el Estadio Nacional era más grande que su Limpia Stadium, y que en el 62 Chile sacó el tercer lugar en el Mundial. En ese estadio los militares metieron gente presa y después la mataron, como a mi tío Rafael que era profesor y el mejor amigo de mi papi. No me gusta contar estas cosas porque la gente se pone triste. Al principio no nos acostumbrábamos. Mis padres no tenían trabajo, mi hermano se enfermó por el clima y vivíamos en una pieza los cuatro. Mi mamá lloraba y decía que no tenía nada que hacer aquí y que se iba a volver a Chile y mi papá cansado de buscar trabajo se acostaba sin cenar. En Chile la noche es más corta, tiene más pájaros, una cordillera hermosa. Yo fui el primero en aprender alemán, y tenía que contestar el teléfono, ya que mis papás comenzaron a hacer clases de español y yo les anotaba la hora y dirección en que querían las clases. Eso es otra cosa que soy, soy el mejor tomador de sol del mundo, tal vez porque pasó resfriado. Aquí no conocen la pobreza, ni los terremotos. Cuando fui con el Genning, el Carl y el Peter a ver la película, Terremoto, y el cine se empezó a mover, los tres se pusieron a reír, pero a mí me dio pena porque me acordé de Chile. Le conté a mi papá y me pegó un coscorrón porque dijo que lo mejor de estar lejos de Chile es no sufrir los terremotos. Capítulo 2 Mi papá y mi mamá piensan que soy tonto porque dicen que estoy enamorado de la Edith, yo creo que sí, porque me quedo pensando en ella y práctico para que el alemán me salga bien. En Chile había un compañero que se llamaba el Guatón Osorio y andaba con la mujer más rica que he visto. Le pregunté al papá por él y me fue bien porque dijo que estaba en la resistencia, por lo menos no estaba preso, muerto o en Canadá como otros compañeros. El papi pa variar me dijo que me iba a sacar la chucha por andar preguntando huevadas. Como se habrán dado cuenta, el papi colabora con cariño y entusiasmo a la educación de los hijos. Mi papi se ve todas las noticias y me pega el grito cuando se y chile para que le traduzca lo que dicen. Cuando caiga Pinochet, va a ser feriado mundial, y si va a la cárcel, nadie lo va a ir a ver. Cuando llegamos a Alemania, nos metieron a la escuela del barrio y todos se acercaban y nos preguntaban cosas y nosotros no entendíamos nada y nos quedábamos mirando como pavos. Comencé a aprender alemán jugando a la pelota en el recreo, y metía tanto fierro que me decían desgraciado, cabrón en alemán, y yo respondía no pasó nada entonces me pusieron no pasó nada. La mami se pone muy triste cuando llegan cartas de Chile, porque siempre dicen de algún compañero muerto o detenido y llora mucho, en cambio el papi agarra a patadas los muebles y nos da coscorrones. Mis primeros amigos fueron los griegos Homero y Sócrates Kumides y fueron muy buenos conmigo. Cuando el Homero se acercó la primera vez, levantó el dedo de la izquierda y dijo Pinochet y con la derecha y Onnides y después se pasó la mano por la garganta como, rebanandora y dijo, caput, venceremos, dije yo. Me llevaron a su casa y me enseñaron varias cosas y a hablar alemán. Un día me llevaron a una reunión donde hablaban y juntaban plata para enviarle a la gente que estaba en Grecia y después se pusieron a cantar y a llorar. A la salida el viejo Kumides me abrazó y me dijo, venceremos. Capítulo 3 Un día mi papi estaba escuchando la radio a todo volumen y me pregunto que decían, le dije, que cagó Yoannides, que cagaron los fascistas en Grecia. Mi papi se quedó pegado tomando café y de repente me dijo, que está haciendo, venga acá a regalonear con su papi. Yo casi me muero. Váyase al colegio a ver a sus amigos, que va a llegar tarde. Me fui al colegio, pero no estaba ni el Sócrates ni el Homero. A las 11 le dije a la profesora y me dolía el estómago y me fui a la casa del Homero. Allí estaban durmiendo todos en pelotas y habían hecho las maletas. El señor Kumides me miró con ojos de perro triste y me dijo, supiste. Yo asentí con la cabeza y levante el puño y él hizo un cuchero. Nos regalaron varias cosas bonitas y el Homero me dio una chaqueta de chiporro porque dijo que en Grecia no se usaban. Estoy más que invitado a Grecia y yo creo que el próximo verano voy, porque estoy trabajando después del colegio y ya hay ahorrador 300 marcos. El papa nos dijo que ya no éramos niños y que los alemanes se han portado muy bien con nosotros, pero que estábamos como asilados políticos y que en cuanto nos enredáramos un algún L.A.I.O.U., nos echarían. Capítulo 4 Cuando eras más chico, podría decirse que es yo era el niño más triste de Europa. Nunca comíamos carne y tenía los bolsillos planchados como camisa de milico y estar sin un fennigues para ponerse a llorar a gritos. A veces iba a la KDB donde hay señoritas que te ofrecen cosas de propaganda para comer. Un pedazo de queso, un camarón cocido, una galleta. Al final podía darme por almorzado. Yo de hambre no me moría. Le conté a mis papis de KDB y me pegó un coscorrón por andar haciendo huevadas, pero un día que salimos a hacer un trámite me dijo que ya cortaba las huinchas de hambre, que como era eso de KDB, y fuimos a comer como una hora y él se tomó como tres clases de vino y salió silbando tangos. Me dijo que yo era muy inteligente pero que no me metiera en líos, que tuviera cuidado en el robo y la marihuana. Pero no me dijo que podían pasar cosas peores. Sucede que a mí me gustaba mucho ir a ver revistas al Joach Installer que es un negocio muy lindo con diarios y revistas. A veces miraba las revistas porno porque yo quería debutar y soñaba mucho con mujeres. Después dejé de ir a ver revistas y me volví fanático de la radio portátil con audífonos y de la música. Pasaba todo el día con la radio y un diccionario para cuando no conocía alguna palabra. Como sea, yo era el tipo que sabía más canciones que nadie en Berlín. Comencé a meterme a la casa de discos Electrola Music House en la Kudam y así conocí a Sofie. Ella tiene como 5 años más que yo y fue la primera mujer con la que pasaba algo. Trabaja en Electrola y es la mejor vendedora de discos que conozco. A todos los discos que le pedían, ella te miraba moviendo las pestañas y te decía, es mi disco predilecto, y se sabía la letra de todas las canciones. Yo creía que estaba perdidamente enamorado de la Sofie. Un día apoyé la barbilla sobre el mesón y esperé que viniera a atenderme. ¿Qué quieres oír? Me dijo, y yo miré fijamente esos ojos grandes y le dije, no quiero oír ningún disco, quiero que tú me cantes algo, y le tomé la mano, ella se puso colorada y le di un beso en la boca y ella me alejó suavemente diciendo, tonto. Bueno, total que me fue pésimo en Berlín, y todo por la Sofie. Capítulo 5 Sucede que yo quería debutar y hablé con el Homero quien entre Pucho y Pucho filosofaba de lo lindo. Todas las mujeres necesitan amor, Sofie es mujer, Sofie necesita amor, correcto, todos los hombres necesitan amor, tú eres hombre, tú necesitas amor, correcto, todos los hombres y mujeres necesitan amor, tú y Sofie son hombre y mujer, luego tú y Sofie necesitan amarse. Me dejaba convencido con su filosofía. Un día, cuando se celebraba el golpe militar en Chile, andábamos pintando carteles para la marcha y con la Sofie nos quedamos hasta las 2 de la mañana. Cuando nos fuimos a la casa abrazaditos con la Sofie, nos encontramos con una patota de cabros como de mi edad que conocían a la Sofie y estaban tomando cerveza y fumando unos pitos de cáñamo. Cuando pasamos comenzaron a cantarnos la marcha nupcial y se acercaron obligándonos a tomar una lata de cerveza para celebrar el matrimonio. Yo les dije que no gracias, que estábamos apurados y esa fue la peor idea. Uno que se llama Hans me preguntó que tal es la Sofie en la cama y le metió la mano bajo el abrigo. A mi me hirvió la sangre y saqué mi patada de pack centro, pero en vez de darle a la pelota grande, le di a las 2 chiquititas. La Sofie me dijo, vámonos, y el Hans quedó tirado agarrándose abajo de dos manos, como si no respirara. Subimos en silencio, no prendimos ni las luces y mirábamos por la ventana. El Hans seguía tirado y no lo podían parar. La Sofie se puso a llorar porque tenía miedo y me pasé la noche en su casa sin dormir. Capítulo 6 Me fui tempranito en la mañana a mi casa y allí estaba mi papá, mi mamá y mi hermano esperándome. ¿Dónde estuviste carajo? Preguntó el papi. Pintando le dije. ¿Y qué estuviste pintando hasta las 7 de la mañana? Carteles para el 11 mostrándole las manos todas pintadas. Está bien dijo la próxima vez avisé. Bajé los brazos porque me dio vergüenza la mentira y me imaginé que entraría la policía a buscarme. Me lavé la cara y me colgué la bolsa para ir al colegio como todo un héroe. Después del colegio me fui a la disquería y la Sofie no fue más que verme y se pone a llorar. Me dijo que el Hans estaba en el hospital y que su hermano grande me andaba buscando y quería mi dirección. Dijo que mejor nos dejáramos de ver un tiempo. Yo le pregunté si lo que quería decirme era que no quería verme nunca más. Y ella dijo, como te parezca. Bueno, le dije, como tú quieras. Me fui con las orejas hirviendo a mirar pasar los trenes. Estaba perdido por goleada. No tenía país, la Sofie no quería verme más, un tipo andaba buscándome y había mandado a un alemán al hospital. Al llegar a la casa, la mami me dijo que había llamado un fulano que hablaba alemán, que andaba buscando al chileno. Me senté al lado del teléfono y cuando sonó conteste con la boca llena de saliva. Aló. Aló. Eres tu chileno. Si dije carraspeando soy yo. ¿Sabes quién soy no? Ni idea le dije. Bueno dijo soy el Michael, soy el hermano del Hans. No conozco a nadie con ese nombre. ¿Sabías que está en el hospital, el corazón me daba patadas está grave, grave repitió. Si dije. Y yo te llamaba para decirte que te voy a hacer lo mismo que le hiciste al Hans. ¿Dónde te encuentre te voy a sacar la cresta? Sí. Y si el Hans se muere, antes que te agarre la policía, yo voy a matarte sí. Sí. Si eres valiente, te invito a pelear conmigo esta misma tarde. Nos juntamos en el San Bambelview, a las 5. No dije. ¿Tienes miedo? Traté de meterle conversa en qué hospital está tu hermano, le pregunté. En el mismo al que vas a ir a parar tú. Me sentía en un sueño y de dónde había sacado el Michael mi número. Gracias a la lógica de Homero, llegué a la conclusión que había sido mi enamorada Sophie Brown. Me dio pena, la primera mujer en mi vida y la primera traición. Bueno chileno vienes o no. No. Entonces donde te agarre, te sacó la cresta. Tú y cuántos más, y colgué. Cuando llegó el papi, se puso a llamar a los compañeros porque mañana es el 11 de septiembre y debían organizar la marcha. Me fui a acostar pero no pude dormir. Capítulo 7 Cuando sonó la alarma llegó la mami a despertarnos le dije que me sentía mal y que había ido al baño toda la noche. El viejo me gritó que me fuera a lavar la cara y que después a clases, y las desventajas de enfermarme el 11 de septiembre. Que yo me quejaba por un dolor de guata y en Chile los niños tenían a sus padres presos y pasando hambre. Que tenía que ir a la marcha y gritar y no olvidarme de por qué estábamos aquí. Salimos con mi hermano chico al colegio y de repente siento que alguien nos está siguiendo. Vamos a caminar un poco más rápido le dije al Daniel. ¿Por qué? Es temprano todavía. No mires para atrás, pero nos están siguiendo. ¿Por qué nos persiguen? Es que uno quiere pegarme. ¿Por qué? No te puedo decir. ¿Quieres que mire hacia atrás con disimulo? Ahora cuando crucemos, haces como si viene un auto y te fijas cuántos son ya. Ya. Cruzamos entre los autos. ¿Te fijaste? Sí, es uno no más. ¿Cómo es? Es grande como tú. ¿Cómo está vestido? Con chaqueta de cuero. Cuando llegamos al colegio subí al segundo piso y miré por la ventana, allí estaba con las manos en los bolsillos mirando a todos. Se veía más fuerte que yo. Cuando salí del colegio, apenas llegué a la casa sonó el teléfono. Chileno. Sí. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Me alegro, porque te voy a sacar la cresta, te voy a dejar paralítico a patadas. Así. Tú y cuantos más. Todo me temblaba. Escucha, mañana paso por tu puerta y te llevo a pelear a las cinco. Y solo, oíste. Tú también le dije y corte. El 11 de septiembre se hizo un tremendo acto en Kreuzberg. Ese día fue muy especial. El papi salió a decir un discurso en Germán Plata, pero es incapaz de hablar de Chile sin emocionarse y a los dos minutos estaba a grito pelao y a nosotros se nos caían las lágrimas. El viejo habló de Pinochet y que agradecía la solidaridad internacional y terminó con el puño en alto diciendo venceremos. Lo aplaudieron como media hora. Después pasaron unas alcancías para juntar plata. Capítulo 8 El papi me pasó una alcancía y salí a recolectar dinero, y adivinen quién estaba. No era el Michael, era la Edith Cramme, ricitos para los amigos, allí estaba con unos blue jeans riquísimos. Yo me quedé paralizado. Hola me dijo ella. Hola. Están juntando plata. Ah, si dije un poquito. Se tocó los ricitos y le tiró la manga a un señor que estaba a su lado. Este es el Lucho dijo el chileno de mi colegio. Mucho gusto compañero dijo. El Lucho anda juntando plata dijo la Edith. El señor Cramme metió una moneda de cinco marcos. ¿Cómo te sientes en Berlín? Pregunto. Bien señor. Después el señor Cramme le dijo a la Edith que me invitara mañana a su casa. Edith me dio un beso cargadito a la punta de la boca y me dijo. Mañana a las ocho y se fue con su papá del brazo mientras yo me ponía colorao. Después nos fuimos con el papi y unos amigos a la casa y tomaron vino, comieron pollo, cantaron y rieron. A mí me dieron ganas que esta noche fuera para siempre, sin peleas y todos alegres. A veces me pregunto por qué Dios no hizo nada para salvar a los compañeros que los militares mataron en Chile. El papi me dio permiso para quedarme hasta tarde y no ir a la escuela al día siguiente. Pensé en la cita que tenía con la Edith y de repente me acorde del Michael, por lo menos ese día estaría a salvo por no ir al colegio. Tome desayuno, me corté las uñas y me metí al baño para empezar a arreglarme para mi cita con la Edith. Después de almuerzo me daba vueltas en la pieza porque pronto serían las cinco y no podía sacar de mi cabeza la frase. A las cuatro y treinta fui al escritorio del viejo, dispuesto a contarle todo, pero me arrepentí. Agarré mi dinero y me lo metí en el zapato. No sé por qué se me ocurrió ir a ver a la Ricitos con dinero. Capítulo 9 5 para las cinco me senté en la cuneta. El cielo estaba gris y cargado. ¿Cómo había llegado a meterme en este lío? Sentí un ruido que me asustó. Era el Michael montado en una moto. Tú eres el chileno. Me gritó. Sí, grité. ¿Viniste a...? Me decía mientras hacía rugir la moto yo creía que no ibas a venir. Aquí estamos. Así que tú eres el que mandó a mi hermano al hospital. Oye, Michael le dije poniéndome de pie no peleemos. Si quieres vamos y le pido perdón a tu hermano. Estás loco. ¿Quieres que mis viejos y la policía sepan que fuiste tú el que lo reventó? Mi hermano no te delató de hombre que es. Sabes lo que te hubiera pasado si dice quién fue, te echan del país imbécil, a ti y a tus padres. Tragué saliva. En serio. Pregunté. ¿Dónde quieres pelear? ¿Dónde? Dije tratando de no llorar. Súbete que yo te llevo. Me subí y ahí me di cuenta del medio pedazo de espalda que tenía el bruto. Me llevo a un costado de la línea del tren, donde hay un montón de basura y carrocerías de autos viejos. Aquí. Le dije yo. Aquí respondió. Me paré al lado de la moto y le dije como rogando. Oye Michael, yo no quiero pelear contigo, primero porque eres más grande, más fuerte, y segundo. ¿Por qué eres un cobarde tirándome un manotón? No soy un cobarde, no puedo pelear contigo porque uno pelea cuando tiene rabia. Me dio un rodillazo en el pecho. Y ahora tienes rabia. No Michael, no tengo rabia. Todos los chilenos son tan cobardes como tú. Yo no soy un cobarde. Los chilenos son valientes. Ahí tienes por ejemplo a O'Higgins, a Arturo Pratt, a Allende. Sacó un cigarro trasnochado, aspiró profundo y lo botó para que yo viera sus botas puntiagudas. Bueno dijo peleemos. Ya dije yo. Pero dime chileno, si te pego te vas a defender. Sí, pega no más. En guardia. Me lanzó un karate a la cabeza que me dejó ardiendo las orejas, y antes de caer me dio un cachetada que me hizo morder las lengua. ¿Tienes rabia ahora? Seguía preguntando. Me sacaste sangre desgraciado. Me tiró una patada a las canillas. Agarró el pecho de mi camisa, me levantó y volvió a empujarme. Sentí que me entraba tierra a la boca. Se me soltó un chorro de meado. Me levanté retrocediendo. ¿Tienes rabia chileno? Te voy a matarle grité. Me hizo una llave de la que logré zafarme y se formó un paquete de patadas y aletazos. Sentía la garganta hinchada de rabia y de repente sentí el puñetazo en la nariz. Me sentía flotando y el Michael dale que dale, pero yo como que no sentía. Me había separado de mi propio cuerpo. Veía vacaciones en Antofagasta, a mi mami, a mi papi. Cuando de repente, Michael estaba caído a mi lado y yo dejaba caer una piedra. Miré para todos lados, ya estaba oscuro y no podía dejar de tiritar. Me senté y me puse a llorar. Dejé salir toda la lástima que sentía. Avancé hasta el Michael. Michael le dije no seas desgraciado, no te mueras. Le puse un espejo bajo la nariz y el oído sobre el corazón, y sonreí al escucharlo latir. Vamos Michael que va a decir tu mamá si te encuentran tirado aquí. Despierta de una vez. Se puso a llover y me quedé esperando que despertara. Paré un tarro bajo la lluvia y le arrojé agua a la cara del Michael. Movió la cabeza, pero volvió a quedarse dormido. Capítulo 10 Comenzó un diluvio de aquellos, con relámpagos incluidos. Me cubrí con la chaqueta para encender un cigarrillo. Me imaginaba a Ricitos esperándome para la cena y me quedé repitiendo, Ricitos, Ricitos. De pronto, el Michael despertó. ¿Qué pasó? Pregunto. No sé. De repente te agarré bien y creí que te habías muerto. Se agarró de mi brazo para levantarse. Me ganaste dijo me diste un knockout. Se sacudió la cabeza. Está lloviendo dijo. Realmente era un super dotado el Michael. Sabes una cosa. Mejor que no sigamos peleando chileno. De acuerdo dije. Nos subimos a la moto y sentía el hocico inflamado. Me hinchaste el hocico le grité en la oreja. Entonces empatamos dictamino. Yo solo asentí y partimos. Oye, Michael. Te invito a comer pizza. ¿Tienes plata? Algo. Fuimos a la lacanda de Stomstrase. Los italianos abrieron la boca de este tamaño cuando nos vieron. Yo sentía que la boca me colgaba hasta el cuello y al Michael se le veía la nariz entremedio del barro. Pedimos dos pizzas de queso y camarones. Le voy mandar saludos tuyos a mi hermano dijo el Michael cuando vuelves a Chile. Cuando caiga Pinochet. En el primer avión. Cuando estés allá me gustaría ir a visitarte es lindo. Hay de todo. Allende era muy valiente verdad que peleó solo contra todo un ejército. Estaba muy serio y me di cuenta que le interesaba el tema. Tanto como solo, no le dije. Comimos la pizza y tomamos vino. ¿Sabes Michael? Cuando me estabas pegando, creí que me iba a morir. Perdona. No es por eso. Es que tuve una especie de sueño. Vi el momento en que nací y mis padres eran como una llamarada. Tuviste una alucinación, como un presentimiento me entiendes. Sí pero no había entendido. Saqué un billete todo arrugado del calcetín y pagué. Entonces llegamos hasta aquí dije. Conforme. El lunes llegué con el ojo parchado al colegio y la ricitos ni me habló. Al día siguiente le dejé un poema de Neruda y una caja de chocolate sobre el banco y por fin vi sus cachetitos colorados. Me invitó a un bailoteo en su casa el sábado, donde me declaré y me dijo que bueno. Le tuve que explicar a mi papá lo del parche y no me habló en tres días. El viernes vino el Michael Kruger a visitarme, trajo un vino que nos tomamos en mi pieza. Me preguntó si él podía hacer algo para joder a Pinochet y mi papi le dio el número de Lurs. A la semana el Michael aparece en una reunión del Chile Comité. El papi me dijo que yo era, proselitista, otra palabra que tuve que buscar en el diccionario. ¡Suscríbete al canal!